Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista OREV de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este primero de junio 2020. Apocalipsis para niños. En nuestra serie ya estamos en el devocional 153. Principios de vida para vivir a pesar de la muerte. Nos basamos en Apocalipsis 22.6.21. Ya hemos dicho que se trata de la recta final del libro y nos encontramos con una especie de resumen de enseñanzas que nos presenta como un compendio de principios que nos ayudarán, como ayudarían a los receptores del Apocalipsis originalmente, a pasar por la muerte incluso, por el dolor, por la persecución. He aquí las enseñanzas de los días pasados. La pertinencia de la revelación de Dios. Dios habla, Dios se revela, Dios le dice cosas a su iglesia y la necesidad de la obediencia a la palabra del Señor. Cuando Dios se revela, cuando dice cosas, valores, principios de conducta, la idea es que le debemos obedecer. Y aquí la enseñanza de hoy. La importancia de la adoración exclusiva a Dios. El texto dice en versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Una vez más, Juan nos presenta una escena en la que se exalta la necesidad de adorar solo a Dios. El primer mandamiento del decálogo nos dice eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen y ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aburrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso está en Éxodo 20, 3 al 6. Nuestro Señor mismo, en el monte de la tentación, le respondió al diablo estas palabras. Entonces, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, Mateo 4, 10. Y justamente lo que le dijo antes el diablo para tentarlo nos ayuda a entender que se trata de una estrategia para desviar la atención del ser humano. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, Mateo 4, 9. De hecho, la idolatría es una de las fallas más grandes del cristianismo deteriorado que hay en el mundo el día de hoy, y existe a pesar de las muchas y muy claras exhortaciones bíblicas al respecto. He platicado con personas que desde mi punto de vista son idólatras porque tienen estatuas, cuadros, y los adoran, les ponen velas, se arrodillan y me dicen, no, no es adoración, es veneración. Es tan importante, entonces, como fácil de olvidar para los seres humanos el asunto de la idolatría. No son los seres humanos, por muy buenos que sean, o hayan sido antes de morir. No son los templos, no son las tradiciones o costumbres, no son los himnos, ni los muebles del santuario, ni la misma Biblia lo que merece nuestra adoración. Solo Dios es digno de alabanza y de reverencia. Tampoco son los días religiosos, ni los rituales, ni los milagros, ni las experiencias extraordinarias, lo que debe recibir nuestra adoración, respeto o exaltación. Solo Dios. Esta era una enseñanza vital para los primeros cristianos, pues muchos de ellos, los que no eran judíos, provenían de religiones en donde se veneraban estatuas, fetiches u objetos, incluso seres humanos a los que les concedían supuestos poderes. Así que necesitaban entender con claridad la exclusividad de la adoración a Dios. Ahora bien, adoración literalmente significa postrarse. Genuflexión sería la traducción más exacta de la palabra adoración. Postrarse tiene que ver con poner una posición en el cuerpo hacia abajo. Espiritualmente significa someterse, así que aquellos que ponen velas o se arrodillan frente a otros seres humanos o imágenes están adorando, aunque ellos digan que solo es veneración o respeto. Esto también nos ayuda a entender que se puede adorar al dinero cuando se le sobrevalora y hasta se puede practicar la autoadoración cuando nos creemos el centro del universo y deseamos que todos los demás estén a nuestro servicio. Y por supuesto, aquellas personas que cargan una estatua o una pintura y la llevan de un lugar a otro, la pintan, le gritan, le cantan. ¿Qué es eso si no adoración? Aunque le pongan otro nombre, es rendirle culto, rendirle alabanza, decir cosas que por cierto no son ciertas de objetos o personas. Es adoración y es exactamente lo que este pasaje dice que no se debe hacer. Así que creer que la idolatría solo tiene que ver con lo que hacían los paganos en la antigüedad es un error. El día de hoy hay idolatría. Pablo llama idolatría a la inmoralidad y a la avaricia. Mire cómo dice en Colosenses 3.5, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Y podríamos pensar que avaricia que es idolatría, que la avaricia es la idolatría, pero la verdad es que el sentido de la oración gramatical es probable que abarca todo lo que ha dicho antes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Todo eso es poner adoración, alabanza o la atención en algo que no es Dios. El asunto es sencillo entonces. Lo mejor que podemos hacer, la mejor manera que tenemos para superar las contingencias de la vida es adorando a Dios, es reconociendo su grandeza, es rindiéndole culto, es diciéndole cuánto lo amamos, cuán grande es, es postrarnos ante él porque adoración, recuerde, es el sometimiento de la voluntad humana a la soberanía divina. Espero que eso sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.